Para encontrar el amor hay que salir a buscar Para cambiar hay que saber cambiar Salirse del vaivén, toma la carretera Mira las piedras, cosa pasajera Tanto trabajo, no me relajo El intelecto me está matando Mira que yo voy a donde va la situación Que siempre hay motivo de celebración Ponme a gozar, persigueme Para empezar, invítame Pregúntame cómo me llamo, no tengo identidad Puedo hacer lo que te guste más En la pista soy tu fiera, con la pierna en tu cadera Sola picar, mañaza, con sentida caprichosa En el patio de tu casa, en la disco, en la playa Tomo una foto pa' ti Vaya donde yo vaya Vaya donde yo vaya Vaya donde yo vaya Para encontrar el amor Para encontrar el amor hay que salir a buscar Para cambiar hay que saber cambiar Salir sobre el vaivén, tomar la carretera Mirar las piedras, cosas pasajeras Tanto trabajo, no me relajo El intelecto me está matando Mira que yo voy a donde va la situación Mira que siempre hay motivo de celebración Ponme a gozar, persigueme Para empezar, invítame Pregúntame cómo me llamo, no tengo identidad Puedo hacer lo que te guste más En la pista soy tu fiera, con la pierna en tu cadera Sola picar, mañaza, con sentida caprichosa En el patio de tu casa, en la disco, en la playa Tomo una foto pa' ti Va a ver donde yo vaya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya en la pista soy tu fiera, con la pierna en tu cadera Sola picar, mañaza, con sentida caprichosa En el patio de tu casa, en la disco, en la playa Tomo una foto pa' ti Vaya donde yo vaya Gracias por ver el video.